Para el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, es preocupante la reforma energética que envió el presidente de México y que recién se aprobó en el Senado de la República, debido que deja un mensaje de incertidumbre a las empresas extranjeras que pretenden invertir en el país. Miguel Ángel Landeros Volkarts, representante de Comse, señaló que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se pronunció para que se revise la reforma energética, lo que podría afectar la relación bilateral con el socio comercial más importante de México. Habla Miguel Ángel Landeros, presidente de Comse. Ya veníamos previendo que con la entrada de Biden había dos temas que iban a ser complejos para México, el energético y el laboral. Y en esos dos ya se pronunció Estados Unidos claramente por pedirle a México que lo revise, que lo vea, y van a estar encima. Obviamente que ese es un tema que va a enfrentar el Ejecutivo Federal y pues nos preocupa mucho porque ya hubo un adelanto que dio el propio presidente como diciendo que ahí, por lo que se refiere al tema energético, no lo va a mover. Pero bueno, aquí entendamos que la columna vertebral de la economía de México es el comercio exterior y con ellos tenemos una dependencia del 80%, son nuestros principales socios comerciales. Si perdemos competitividad, obviamente que a México le va a afectar. Miguel Ángel Landeros señaló que tras la incertidumbre que deja la reforma energética, se suma la falta de Estado de Derecho y también se percibe que habrá aumento de precios en los energéticos y que repercutirán en el costo de los productos. Lo que nos tiene sumamente preocupados es la reforma energética, que sin duda es un riesgo enorme que enfrenta México de perder competitividad y eso puede afectar directamente al sector que represento, que es el de comercio exterior. Ayer nada menos vimos lo que sucedió en el Senado y esto parece que va avanzando y de ser así, sin duda perderemos competitividad y precisamente porque vamos a encarecer la energía. También manda un mensaje de incertidumbre al exterior, pues se tienen convenios y contratos que no se estarían respetando. Las imágenes son de Gibran Albín. Señal informativa Henry Saldaña.